una vez más en un nuevo vídeo de soy chapín y este día nos encontramos aquí en el zoológico la aurora y venimos aquí a conocer verdad y a la vez a grabar un vídeo para que ustedes tengan ahí este contenido muy hermoso ya que se trata de un zoológico la aurora internacional de guatemala ok amigos entonces nos dirigimos hacia el lugar nos dirigimos hacia el lugar donde está todos los animales ya que aquí es un lugar muy bonito y este es el recorrido que vamos dando para llegar aún no hemos entrado hasta adentro la aurora zoológico o miren nos dieron un mapa porque es demasiado grande ya hemos entrado aquí a lo que es el zoológico la aurora vamos a ir a ver ahí como pudimos ver nos dieron nos dieron un mapa miren esto que impresionante hay wifi gratis aquí para todos y pues este es un lugar muy bonito que se usa para todos puedan comer miren qué gran gorila me encontré por aquí cuidado cuidado bueno y por aquí también está lo que son los juegos para los niños ya que muchas personas vienen por aquí y traen sus niños y entonces vienen aquí entretenerse también ya que el zoológico es bastante grande podemos decirlo a ustedes tiene de todo tanto para exhibir como para los niños entretengan ahí en sus juegos miren qué tortugona me viene a encontrar aquí dicen que esta tortuga es sólo para que los niños se tomen fotos bueno y pues está subiendo ahí mi primita si quiere subir la otra chiquitilla y ya venimos a la hora del almuerzo como pueden ver aquí pues todas las personas están ya disfrutando de su almuerzo más o menos en un rato vamos a ir a ver qué comemos por ahí vamos a entrar mundo áfrica como pueden ver allá está la entrada a donde están todos los animales y en unos minutos vamos a ver qué clase de animales están ahí esperando que les guste bueno empezamos aquí con este recorrido en el zoológico la aurora y pues aquí estamos con las con estos animalitos se llaman suricatas distribución de áfrica hábitat sábana africana estos son animalitos de exhibición vamos a dar por aquí vamos a dar otra vista veamos cómo se hace ahí miren qué bonito está escarbando imagino que quiere salir verdad vean esas zonas suricatas por si no conocían está muy bonito esto miren aquel que está sentadito allá en el fondo animalitos muy hermosos qué calidad una mascotilla miren bien bonitos observen me vino a ver otro ahí a la esquina qué bonitos están miren cómo se paran lo que pasa que va pasando un avión aquí estamos cerca del aeropuerto entonces cuando salen salen los aviones a una altura bastante baja aquí por eso se escucha ese zumbido alto miren esos pavorreales bueno de aquí no se pueden ver muy bien pero aquí abajo anda uno veamos miren esa girasol qué fluye agua qué calidad verdad ustedes qué hermosos son veanlos vamos a acercar dice pavorreales son pavorreales muy hermosos vamos a ver si miren esos que están descansando aquí qué bonitos verdad ustedes miren este pavorreal color blanco hay de diferentes colores y ahí tenemos el lugar donde están las iguanas de color verde y también los hipopótamos vamos a esperar a ver si alcanzamos a ver a uno por ahí como ven ahí se ve se mueve el agua ahí anda vean miren qué animal tan grande es ala qué calidad miren son dos tres solo se la pasan adentro del agua hasta aquí podemos acercarnos ya no podemos acercarnos más porque es seguridad de parte del zoológico ustedes no nos podemos acercar tanto verdad vean cómo comen y ahí están los animales de exhibición allá están los avestruz pero desde aquí no se ven vamos a ir a ver si podemos buscar otro lado donde los podamos enfocar mejor ahí tenemos la jirafa hasta aquí nos podemos acercar nosotros por seguridad de del zoológico ustedes no nos podemos acercar tanto vean cómo comen y allá están los borregos enanos vean de la manera que ellos comen ahí hay dos jirafas pues me estaba dando cuenta de que salieron los hipopótamos afuera del agua vean cómo se miran de grandotes están muy grandes ustedes ahorita pues están en la hora de su alimentación miren aquí están los pavos allá andan muchas palomitas y está todo aquí es la laguna donde ellos los hipopótamos se la pasan normalmente sólo están adentro del agua pues aquí tenemos el lugar donde están las cebras vean que el lugar tan amplio y bueno las aves las palomas por todos lados están verdad y pues las cebras dice que las cebras su distribución es de áfrica y su hábitat es sábana africana entonces es un lugar muy muy bonito vamos a continuar nosotros aquí viendo que otros animales haya que es una variedad de animales que se encuentran aquí en el zoológico y pues la verdad que son muchas las personas que vienen a este lugar pueden estar de ese cuenta vienen parejas aquí a grupos de familias que vienen a pasear y es un lugar así turístico muy visitado por muchas personas tanto como nacionales y extranjeros verdad miren esa hermosura de aves que hay ahí ustedes la verdad de aquí ese es el famoso pavo real su distribución es de asia y su hábitat bosques tropicales sábana estaba leyendo ahí continuamos aquí con nuestro recorrido ahí andan unos niños que les parece que ustedes la calidad de verdad los animales no les da miedo a los hipopótamos no que grandote son va yo los pude ver completamente cuando salieron del agua a mi primita si le dio miedo empezó a llorar si allá va adelante ya está llorando mira estamos aquí en el área donde tienen al camello realmente su nombre completo sería camello bactriano y producción mamífero bíparo y también su distribución es de asia hábitat desierto pero aquí estamos observando lo en el zoológico que está muy muy bonito bueno y amigos si se están preguntando por qué razón es de que yo les estoy explicando toda la información de cada animal y bueno realmente aquí está vean entonces yo lo que hago es leérselos verdad ahí está el camello pintado es el que está hasta allá en el fondo hemos llegado aquí también al lugar donde tienen al león africano su distribución es de áfrica y asia su hábitat es sábana africana amigos este bueno aquí por seguridad como algo como lo vuelvo a repetir hasta aquí podemos llegar vean vean todo es todo esto está muy seguro es es un lugar turístico verdad que nada más puedes verde así desde lejos verdad dependiente a la clase de animal porque los hipopótamos y los podemos ver un poquito más de cerca pero acá el león está bastante lejos y pues es un lugar muy hermoso muy bonito a mí me sorprende ver tanta belleza aquí en guatemala realmente yo no salgo mucho verdad y esto es hasta aquí en la ciudad y hoy decidimos venir aquí entonces amigos voy a ver si puedo acercar un poco al león voy a ver si puedo acercar la imagen para que ustedes tengan la exhibición ahí bueno lo estoy acercando de esta manera porque no me puedo acercar yo estoy acercando la imagen acá vean espero que se vea bien bueno amigos entonces vamos a dejar aquí este vídeo vamos a continuar con un siguiente vídeo en el recorrido de aquel zoológico la aurora y hasta la próxima